Y bien, la tormenta número 9 de la temporada de huracanes 2020 fue elevada a la categoría de tormenta tropical nombrada Isaías. El ciclón afecta ahora mismo Puerto Rico. Se estima que el fin de semana alcance las costas de Florida. La trayectoria es incierta porque, bueno, el meteoro no tiene todavía un centro bien definido.